Mariano Rajoy Bray, quien sostendrá una importante reunión con el Presidente de la República, Ollanta Humala Tassu. En estos momentos se realiza el saludo protocolar a cargo de la banda de músicos también, también de la escolta del Presidente de la República, Mariscal Domingo Nieto. El Presidente Mariano Rajoy se dirige ya a la puerta principal del Palacio donde lo espera el Presidente de la República, Ollanta Humala Tassu. Quienes recibieron en la entrada al Gobernante Español fueron el Jefe de la Casa Militar, Carlos Maica Castro, acompañado del Director General de Protocolo y Ceremonial del Estado, Juan Miguel Miranda. En estos momentos se presenta el saludo de la escolta presidencial y se procede a la interpretación del himno español. El Presidente Mariano Rajoy Bray, el Presidente Mariano Rajoy Bray, el Presidente Mariano Rajoy Bray, Himno Nacional del Perú. El Presidente Mariano Rajoy Bray, 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 el El presidente del gobierno español, Mariano Rajoy, llega al Perú como parte de su visita y gira latinoamericana. Posteriormente se trasladará a Santiago de Chile para participar en la reunión cumbre de América Latina, Caribe y la Unión Europea que se realizará los días 26 y 27 de enero en Santiago. El mandatario español viene acompañado también del director del gabinete de la presidencia de gobierno, Jorge Moragas, y también del secretario de Estado de Cooperación Internacional para Iberoamérica, Jesús Gracia Aldaz. Por su parte, el mandatario peruano va a participar en esta reunión con el ministro de Defensa, señor Pedro Cateriano Bellido, quien además está asumiendo las funciones del ministro de Relaciones Exteriores, Rafael Roncagliolo, quien se encuentra ya en Santiago coordinando las actividades del presidente en la cumbre de América Latina y el Caribe y la Unión Europea. También está asumiendo las funciones del premier Juan Jiménez Mayor, quien en estos momentos se encuentra en Davos, Suiza, participando en el Foro Económico Mundial. El mandatario español, vemos en imágenes, saluda a los representantes peruanos y también ha presentado su saludo a la primera dama de la nación, Nadine Heredia. Otro de los ministros que va a participar en esta reunión importante, que va a concluir con un acuerdo que más adelante daremos detalles, es el ministro de Transportes y Comunicaciones, señor Carlos Paredes. Participan también en esta reunión el embajador de Perú en España, Francisco Eguiguren. En estos momentos, ambos mandatarios se dirigen al Salón Embajadores para sostener una reunión en privado. Nosotros, con más detalles de esta visita oficial, estaremos retornando en cualquier momento. Adelante, Olinda.